Pues me sentí feliz y en el momento no sabía qué hacer, no sabía cómo celebrar. ¿Su familia? ¿Qué le dicen? Están contentos, me felicitaron todos y mis amigos también. ¿La confianza del profe? Sí, la confianza del profe y los compañeros también me sirvió mucho desde la concentración. Bien, ¿cómo aprovechar esta oportunidad? ¿Cómo poder tener esa posibilidad de seguir siendo titular? Decirle presente al técnico. Pues tragándome bien y haciendo las cosas bien. Leonardo, decía el técnico ahora que le han dicho que tenga los pies en la tierra, que con tranquilidad. ¿Cómo vive este momento? Por ejemplo, este, primera vez en una rueda de prensa con 8 o 10 micrófonos encima. ¿Cómo lo vive? ¿Con nerviosismo, con tranquilidad? ¿Cómo lo vive? Pues un poco nervioso, pero también a la vez tranquilo. Y pues... ¿Qué le dicen? ¿Que no sea grande? ¿Qué le dicen? No, que tenga los pies sobre la tierra y que siga con la misma humildad de siempre. ¿Y cómo hacer para mantenerla? ¿Para de pronto no caerse por ahí? No, yo trato de alearme de las redes sociales para no leer tanto los comentarios porque a veces cometemos el error de leer los comentarios y nos engrandecemos. Neymar, usted es un jugador en proceso, en formación. ¿En el día usted qué hace? Sabemos que entrena, pero aparte de eso, ¿también se prepara? Bueno, pues a veces voy al gimnasio dos veces a la semana y pues descanso casi todo el día también. Neymar, buenos días. Estamos en directo con la Pintura Oriverde. ¿Cómo se impone en su momento en la familia? Tras ese buen debut con gol. Bueno, ¿el buen soñado? ¿Por qué más? Excelente. Están muy contentas, están felices y pues están orgullosos de ver. ¿Cuál es ese jugador que le da consejos al interior del equipo, que le venía diciendo tranquilo, va a llegar tu oportunidad, con responsabilidad aprovecharla? ¿Quién en el camerino le habla más al oído? Pues todos me hablan bastante, pero Teo semanas antes del partido me hablaba mucho que quería verme titular y que le metiera. ¿Qué más le decías a Teo? Me motivaba y que jugara siempre tranquilo y que hiciera la mía. Usted tuvo la posibilidad de debutar en el 2021, a los 17 años con el Bogotá Fútbol Club, en el estadio donde se va a jugar el partido este viernes. ¿Qué sensación y qué diferencia se encontró de aquel debut en la B a este de la A frente de Unión y de local? Pues sentí más la hinchada, los hinchados apoyándome y fue ahí que corearon mi nombre, me sentí muy feliz al ver eso. ¿Dime, Rússi, hoy sueña en el fútbol? Pues sueño con llegar a la Colombia, jugar un mundial y si es posible y Dios lo permite ganarlo también y llegar al Real Madrid. Pues mi más grande sueño es la casa de mi mamá y tener bien a mi familia. Vamos a hablar de eso, ¿por qué la casa? ¿Cómo viven en Tumaco? ¿Cuáles son las condiciones en las que viven allí? No, pues vivimos bien, no voy a mentir que somos pobres porque no lo somos, somos por ahí un estrato, dos, tres y pues yo siempre he soñado desde que salí de mi casa con la casa de mi mamá y tener bien a mi familia. Neymar, usted se gusta en una ciudad que es futbolera pero que tiene un equipo que no ha sido campeón, el único de los históricos del fútbol colombiano que no ha sido campeón, ¿Qué opina usted de la hinchada y qué mensaje quisiera darle teniendo en cuenta que ahorita se le arropa en ese muy buen debut que usted tuvo el día sábado? Pues el mensaje de la hinchada es que nos apoyen y que crean en nosotros, esto es un proceso y pues Dios permita que en la próxima temporada nos vaya mejor y podamos lograr la primera estrella. Neymar, el que dio la oportunidad de usted para acercarlo al equipo profesional fue el profesor Raúl Recepción Armando Argentino, ¿qué mensaje le podría dar a él? Digamos, si lo debería hacer en algún momento y también ¿por qué no logró debutar usted con el profesor Raúl Recepción Armando? Gracias. Pues yo le, como cuando terminó el partido él me escribió, me felicitó, yo leí la gracia y cuando él se fue también estoy muy agradecido con él porque pues me acercó y me estuvo ahí. Tal vez no me hizo debutar pero me enseñó muchas cosas y pues como yo siempre digo, todo es al tiempo de Dios, ya Dios sabe cómo hace la cosa. Neymar, usted siempre jugó en la posición de extremo, en el Bogotá también lo hizo, ¿se jugó con el profesor Cardetti en esa posición? Sí, jugué de extremo y también jugué de volante 10 pero de extremo fue donde debuté. Neymar, ¿cómo llegué a usted a la ciudad de Nicaragua? ¿A quién le ha tocado aguantar? ¿Cuál ha sido el sacrificio en este tiempo de tu trabajo? Pues me trajo Hernando Parra, el antiguo gerente y pues todo ha estado bien, el tema de la comida y todo bien. Conoce el estadio de techo, la altura, o sea que prácticamente usted no va a sentir esa sensación de visitante, ¿no? Sí, lo conozco y pues no se sabe porque ya llevo mucho tiempo sin estar allá y vamos a ver ya que sea lo que Dios quiera. ¿Y Equidad? Equidad es un muy buen equipo y un equipo muy tático. Neymar, ¿no se explicaba el otro día? Porque uno cree que su nombre tiene que ver con el argentino. ¿No es así? ¿Por qué se llama Neymar? No, por el brasileño. ¿Por el brasileño? ¿Pero ese Neymar por algún familiar y Mar por aquello de la cercanía o cómo nos, explíquenos cómo es. Por un familiar, un señor que llama Neymar y un tío y pues ya mi mamá combinó esos nombres. O sea, el tío cerca del Mar. Sí. Pero no tiene nada que ver con el brasileño. Gracias. Bueno, Neymar Sánchez. Bueno, Neymar Sánchez.